El alcalde de Ancud, Carlos Gómez, visitó los avances que ha tenido hasta el momento la construcción de la nueva escuela del sector rural del Hinao. Según lo informado por el Edil, las faenas alcanzarían a la fecha cerca de un 70% de avance estructural, en una inversión que asciende a más de 1.700 millones de pesos, beneficiando a toda la comunidad educativa del sector. El avance en la construcción es bastante grande, yo diría que estamos alrededor del 70% de avance en lo que es estructura, porque en lo que tiene que ver con avance financiero, estamos hablando aproximadamente del 55%. Es una obra que está llevándose adelante de acuerdo a toda la normativa que nos entrega el Ministerio de Educación, con una fiscalización importante, tanto de parte nuestra como municipalidad, con nuestro hito, que es don Mario Hernández, como también como corporación, por medio de nuestro departamento de infraestructura que tenemos allí en la corporación, que está bien constituido, ¿cierto?, por una constructora civil, un arquitecto, y más la señora Irene también, que tiene mucha experiencia en este tema. Y una hito, ¿cierto?, que es un profesional ingeniero, que está contratado en forma externa, y que está presente en la obra permanentemente.